Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en China Live vamos a hacer un nuevo episodio de Dating Light. En el último episodio fuimos a un refugio y encontramos una persona que está infectada y nos dedicamos a aprender un par de cosas ahí o luces o algo por el estilo. Así que nada, vamos en este episodio a continuar. Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estarás. Investigala. Una subestación eléctrica. Entonces, yo soy como el... como... Oh, mierda. Yo soy como el... el que va a... Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. Eso es un tablón. Voy a ver lo más rápido que puedo, Spike. Ese es otro tablón. Generalmente ahora me estoy dando cuenta que en la basura encuentras tablas. Que para mí... Sinceramente no es lo más importante porque... Las piezas para mí son lo más importante. Así lo veo yo, ojo. Y eso es busca el cuadrado eléctrico. Oh, mierda. Ah, ese tipo es grande, ¿verdad? Ojo. Y acá hay varias cosas que podrían ser útiles. Pero... Ese tipo va a pegar. Wow. Ok, va a pegarme, sí. Tengo que tratar de matarlo, la verdad. En serio. Oh, oh, me está pegando durito. Entonces, ¿me mató? Me mató, me mató. Sí, me mató. Eh... A pesar de todo, pero... Voy a intentar llegar de nuevo ya y... A ver si lo mato, ¿no? Ese está fuerte, ¿eh? En serio. Lo estoy tratando de... Alcohóol. Cosas por el estilo. Ya, bueno. Eh... Eso es como para... Que si pasan por ahí les dé electricidad. Entonces, estos tipos te... Yo no me acuerdo... O sea, bueno. No me acuerdo o no sé cómo agacharme. Eh... Necesito encontrar... Piezas... Por donde pueda encontrar, por donde sea. No sé si enfrentarme a él o no enfrentarme a él, la verdad. Esta herramienta está bien mala. Podría agarrar esto. Y ahí está. Ojo. Entonces, tengo... Esta tubería que está como el forro, creo. Oh, no sé cuál está como el forro. Mochila. ¿Qué tipo? Supongo que es... No. No es mi... No es mi arma. Eh... ¿Cómo cambio de arma? Esa es la pregunta. Entonces, si yo quisiera poner, por ejemplo, esta tubería. Ah, ok. Creo que cambio... Ah, ok. Cambio con esto. Y el tipo podría irse para allá. Y yo podría... Empezar a pegarle, supongo. Ya, pero sabemos que tres golpes nos vamos a... Tres golpes nos vamos a poder recibir, o sea. Sabemos que tres golpes no... Es imposible. Ok. Un cuarto golpe no... No va a ser posible. Eh... Entonces, tengo que acercarme... Y hacer que le pegue a eso. Y ahora sí, ya no reciba, chicos. O sea, no puedo recibir ningún gol nomás. Entonces, que pegue... Por lo que mejor tiene. De nuevo, que pegue con lo que mejor tiene. Pégame, pégame. Pega. Eh... Que pegue nuevamente, concha de su madre. Buen, ese hueón es un hijo de la verga, buen. Oh, ja. No. Entonces, no sé qué hacer, la verdad. Porque... Está que tira... Está que tira golpes así, como un hijo de la verga. Está que tira golpes así. Ah, mierda. Mierda, mierda. Ya, ok. Voy a pasearlo porque... Ya, ok. Ok, voy a correr, entre que llegue aca se va a demorar Vámonos Ya, vámonos Ya, aunque sea abrir la cajola Este es algo bueno No, me quedan 5 enemigos Entonces voy a traerlo, nada más No lo voy a hacer nada más, porque no voy a poder Ya no me deja, dice, busca el cuadro eléctrico, arreglalo Entonces generalmente ahí está Busca el cuadro eléctrico Busca el cuadro eléctrico y arreglalo Entonces seguir peleando con él Prácticamente es imposible, porque es muy fuerte Vale, he reiniciado la subestación Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura Vas a tener que pasar allí la noche Y eso es malo, porque obviamente Pasar la noche gana, digamos, que es muy bueno, así que Y para qué lado puede ser, ok Wow, se me rompió la horquilla y ya no tengo horquilla Nooo No tengo horquilla Entonces es lo peor que me puede pasar y tengo acá una cosa para abrir O sea, ganzudas, horquillas, como quieran llamarlos, chicos, pero Tenía una Ya, y tenemos acá un zombi, ok Imagínense, o sea, mi respuesta es Si Si uno de esos zombis que es normal Te deja así Imagínense el otro Entonces voy a moverme, la verdad, no me voy a quedar acá, no puedo Es algo que no puedo Estoy con muy poca vida Muriéndome, prácticamente Ehm Ni siquiera puedo correr bien Eso quiere decir de que estamos en peligro Ehm Voy a intentar jugar a estar arriba de esto, la verdad Ah Yo sé que noche es el peor horario, así que Ehm, no quiero, quiero evitar, wow Quiero evitar golpes completamente, la verdad Por lo menos estos zombis de aquí son un poco más lentos, un poco más tontos Pero Eso no quiere decir de que todos sean así Por lo menos ellos son así, ellos Ya, vamos a ver, estoy tratando de buscar Mientras que avanzo Mientras que avanzo hacia el infinito Y al más allá Entonces voy a Intentar subir por acá Aca Y me topo con Justamente Un Por si acaso Y ya tenemos otra Guau Tenemos, mire, nos han tocado dos cajas Y... No tenemos ganzugas Ehm Esas cajas son buenas, la verdad Si nos tocaran ganzugas Ehm No hay nada Entonces este es el refugio Y no, no quiero que sea útil gastarme, la verdad, mis pocas herramientas que tengo en algo Entonces, ¿qué es esto? Veamos El árbol de agilidad te permite dejar atrás a tus adversarios para aumentar el nivel de agilidad Bueno, son cosas que por a mí, ahora, no me interesan El árbol de potencia te permite enfrentar directamente a tu habilidad para aumentar el nivel de potencia más atrás Por más creatividad y habilidades Ok, eso sí podría interesarme Así que voy a irme por este, la verdad Por esta rama, ¿sí? Que ahí se aprende a atacar a una gran posición Cada golpe acertado en la cabeza del enemigo Con un arma contundente Tendrá probabilidades de aturdir Y parece que me están haciendo igual Me gusta, ¿no? Eh... Darles a esta misma rama de agilidad Así que... Voy a dedicarle igual Porque me están obligando Así que no hay nada que pueda hacer Eh... Esta es la creación de las armas Este es mi inventario Y las cosas que las tengo rotas Como por ejemplo estas Las voy a soltar Porque... ¿De qué me sirve un arma que está rota? De nada, chicos Yo ya... Prácticamente tengo armas sólidas Eh... Y agarraré... Agarraré este bastón Por si acaso Así que nada, chicos Eso va a ser Por el episodio del día a día Ya saben Subídense al canal acá arriba Dejen likes en el video Comenten abajo Y saben que abajo me va a dar un link Que dice Únete al equipo Desde ahí Pueden unirse a TGN Mandarle un correo Comunicarse con ellos Si fuera positiva Algo o respuesta Ya saben Le dan un contrato No lo firmen de inmediatamente Y eso, chicos Los veo en un próximo episodio De... Dating Live ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombi muy raro Lleno de ampollas verdes enormes Ha salido corriendo En cuanto me ha visto ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría Más información Si ves otro Avísame ¿Quieres? Bueno... Entonces esto va a ser, chicos Cuídense Puedes ver Poter Av続 1981